En este año 2024, la celebración del Día Mundial del Agua se vino hasta acá, la Escuela de Pedregoso en Pérez Celedón, donde hubo muchísimas actividades artísticas, presentaciones de los estudiantes, donde, por supuesto, lo que destacaban era la importancia del recurso hídrico. Veamos parte de algunas de estas presentaciones. Bueno, y los estudiantes, ¿qué opinan? ¿Por qué es importante el agua? Dos de ellos nos explican. El agua es importante porque, bueno, porque es vital para la vida. Nosotros en el agua no viviríamos. Las plantas necesitan agua para vivir. Nosotros necesitamos agua porque hay veces en las que se va el agua y, bueno, yo siento que se va el agua y apenas se va el agua necesito tomar. ¿Y cómo cuidas para tener el agua? Bueno, cuando me lavo los dientes, remojo el cepillo un poquito y me lavo los dientes sin hacer agua. Ajá. Creo que sinceramente sí es muy importante porque con ella uno se baña, toma agua y todas esas cosas que son muy importantes para la vida, ¿no? Es esencial el agua. Sí. Y es que este centro educativo albergó precisamente la actividad de celebración que se hace en conjunto entre la Oficina de Promoción y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celeón, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y también con algunas asadas. Sí, bueno, esto es un evento hermoso y gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser nosotros el centro de operación de esto. Es un día especial para la población de Pedregoso, para todos los padres de familia, los estudiantes que están haciendo conciencia de lo que se celebra el día de hoy, 22 de marzo. Bueno, eso es bonito, involucrar también a toda la comunidad estudiantil. Sí, claro, desde los más pequeños hasta los más grandes e inclusive hasta los padres de familia están aquí hoy haciendo un poquito de conciencia de lo que es la celebración del Día del Agua, del Día Mundial del Agua, ¿verdad? Una actividad sumamente importante porque vamos a hacer conciencia más de lo que se ha hecho, de lo que es el Día Mundial del Agua, la celebración como tal no debe quedarse en un acto cívico sino en acciones que debemos ir transformando día a día, ¿verdad? Sí, este, la Escuela Pedregoso fue seleccionada para hacer este trabajo en coordinación con la Municipalidad y tres asadas de por acá, vecinas, que cumplen roles muy importantes también para que cada uno de nosotros cuando abrimos la llavecita tengamos ese líquido tan preciado y que sea potable, ¿verdad? Hoy en celebración del Día del Agua se unieron las asadas cercanas a la comunidad de Pedregoso, San Ramón Sur, San Miguel, Providencia, Pedregocito, ¿verdad? Y San Ramón Norte también y la idea es celebrar el Día del Agua, ¿verdad? Ese recurso que es vital para nosotros. Bueno, y eso es importantísimo, ¿verdad, Doña Aida? Involucrar a la comunidad estudiantil y las diferentes autoridades. Sí, la escuela, bueno, sabes que hay muchas limitaciones para sacar a los niños, en cambio aquí tenemos las condiciones para que ellos disfruten y estén conscientes de la necesidad de cuidar el agua y ellos son nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Ellos son los que hay que sensibilizarlos, sensibilizar a los papás que usted vio que aquí también están para que cuidemos el agua, para que sembramos arbolitos y hagamos todas las acciones posibles en pro del agua del cantón. Bueno, muy orgullosos de estar participando en la Escuela Pedregoso en esta celebración del Día Mundial del Agua y que hemos querido sensibilizar con la población estudiantil la importancia de tener este recurso y sobre todo en los quehaceres diarios de nuestros hogares y la responsabilidad que tenemos todos de contribuir para que se haga un uso razonal de este recurso tan importante. De esta manera, la Escuela Pedregoso fue la sede de esta muy bonita celebración donde lo que destacaron, como les menciono, es la importancia de cuidar el agua. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les informo.